Cinéfilos de hueso colorado, ¿verdad? Yo tengo dos huesos muy grandes, el cine y el béisbol. Son mis pasatiempos favoritos. ¿Qué quiere hacer un cine club? Primero, encontrar un lugar óptimo. Pensar en que tenga una buena infraestructura. Por más que algo sea, digamos, en beneficio de los demás, pues justamente por eso tienes que pensar que sea en buenas condiciones. Como siempre, sean bienvenidos al Auditorio Eduardo Matos Noctezuma, al cine club. Este mes ya saben que estamos dedicando nuestro ciclo a las familias revueltas. No, no comienzas hablando de la Unión. Sí, conmigo. De la Unión. Esos primeros años 50 fue cuando se crearon los membretes de lo que hoy son cine clubes, que por lo menos esos membretes existen desde entonces, como el cine club ciencias, el cine club economía, que son los decanos. Después nació el cine club de la universidad y el cine debate popular. Para mucha gente están en riesgo las salas de cine, porque implica el desplazamiento, implica un gasto mucho mayor que mucha gente prefiere manejar en la comodidad de su hogar. ¿Qué estás haciendo aquí ustedes, hombre? Buscando trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Bueno, los cine clubes en general como que tienen, bueno, son una buena alternativa al cine, digamos, comercial, a lo más regular. Hay películas chinas, tailandesas, las chinas son muy bonitas, hasta las, ¿cómo se llama?, las árabes, también son buenas películas. La película se llamaba Amarcor, creo que era de Fellini, es Pasolini, Pierpablo Pasolini, Bernardo Bertolucci. A mí me encantan mucho las de crímenes, las de detectives. Ante todas las muertes del cine que se le han decretado sistemáticamente, lo que no va a morir es el público del cine, que necesita juntarse alrededor de la hoguera, en este caso de la pantalla cinematográfica, a escuchar historias, pero también a desentrañar esos estereotipos, esos arquetipos, a sacarle el jugo a toda esta ética, a todo este sentido de la vida. Esta estuvo bonita y yo dije, estaba yo diciendo, pues voy y ya. Pues no le puse mucho interés y lo hubiera visto desde el principio. Gracias. Por nada. Gracias. Por nada. Gracias. Gracias.